Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores y directores cinematográficos que participó activamente en el cine mexicano. Fue hijo del también director René Cardona, el cual lo ingresa al mundo de la farándula a pesar de recibir duras críticas por parte de la prensa. Lamentablemente, dos presidentes mexicanos en su momento giraron instrucciones para que lo vetaran un aproximado de 10 años de cualquier actividad en los medios de comunicación. La razón en este espacio la relataremos. Antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! René Cardona Jr. nace un 11 de mayo de 1939 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social acomodada pues sus padres lo ingresaron a los mejores colegios del país. Se sabe que estudió en los Estados Unidos, donde afinó sus dotes actorales. Como mencionamos al principio de este trabajo, fue severamente criticado por la prensa, ya que su padre, haciéndose valer de su gran poder en la industria, lo impuso en algunas películas. Sin embargo, el joven René se supo ganar el reconocimiento de la crítica, ya que sin duda fue talentoso, aunque no tan versátil como su padre. También incursionó en la producción y el guionismo, situación que en algún momento lo lleva a internacionalizarse, pues siendo ya un director con renombre, logra atraer a México actores connotados pertenecientes al cine estadounidense, esto en la década de los 70. Algunos afirman que fue de los directores con mejor calidad que el cine mexicano pudo tener. Cabe hacer mención que participó en un aproximado de 100 películas, ya sea como director, actor, productor o guionista. Entre las que destacan Buenos Días Acapulco 1963, Un Par de Robachicos 1967, La Noche de los Mil Gatos 1972, entre otras. En el año de 1977 dirigió una de las películas que está considerada hoy en día como de culto, llamada Tintorero, la cual fue criticada en su momento ya que afirmó la prensa que era una mala adaptación de la mítica película estadounidense de Tiburón 1975. Sin embargo, fue premiada en varios festivales, de hecho, este film le valió a René para tener una importante presencia internacional. Este gran talento en la década de los 80 comienza a tener dificultades en adaptarse al famoso cine de las ficheras. Incluso, él trató de hacer otro tipo de cine sin embargo. Terminó haciendo películas pertenecientes al segmento B, donde en lo general se caracterizan por ser de bajo presupuesto y contener temáticas poco interesantes. Se tiene registro que se enfrentó a una especie de mafia cinematográfica la cual estaba compuesta por varios directores de la época y algunos políticos que no permitieron que este gran director accesara con sus películas al segmento A. Cabe hacer mención que se quejó en varias ocasiones en las instancias correspondientes. Sin embargo, no le hicieron caso. Ya para la década de los 90s, el presidente mexicano en funciones, Carlos Salinas de Gortari, solicitó los servicios de René Cardona Jr. para que realizara un total de tres largometrajes que tenían que ver con el famoso programa asistencial llamado Solidaridad. Incluso, también iba a realizar una película de corte dramático pagada por el gobierno. Sin embargo, René en ese momento se encontraba bastante resentido con las felonías que había recibido por parte de la mafia cinematográfica auspiciada por el gobierno, situación que lo llevó a negarse rotundamente a la petición del licenciado Gortari. A acto seguido, este giró instrucciones para que fuera vetado por el resto de sus exenios. Pasado algunos años, nuevamente se acerca el gobierno en turno, específicamente el presidente en funciones, el doctor Ernesto Cedillo Ponce de León, el cual le pide, personalmente, que realizara una película que hablara de la vida de Luis Donaldo Colosio. A acto seguido, siendo fiel a sus ideales, René Cardona Jr. rechazó abiertamente la propuesta, situación que lo llevó nuevamente a ser vetado e incluso perseguido en el sexenio de este presidente. Ya en la siguiente década, regresó este gran talento sin embargo. Ya estaba muy enfermo, pues muere un 5 de febrero del año 2003 a causa de varias complicaciones de hígado y riñón. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cantantes y grupos musicales de antaño en México? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. ¿Espero? Disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿A quién le llamaron el primer charro del cine en México? La respuesta correcta es B, Tito Guizar. Pregunta número 2. ¿A qué grupo musical perteneció César Costa? La respuesta correcta es B, Los Camisas Negras. Siguiente pregunta. ¿Quién compuso la canción de Bómboro Quiñá Quiñá? La respuesta correcta es C, Zamorita. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primera agrupación a la que perteneció Sonia López? La respuesta correcta es C, La Sonora Santanera. Pregunta número 5. ¿Quién compuso la famosa canción de El Gato Viudo? La respuesta correcta es B, Chava Flores. Pregunta número 6. ¿Quién fue el compositor de la canción Quinto Patio? La respuesta correcta es A, Luis Arcaraz. Siguiente pregunta. ¿De qué agrupación musical saltó a la fama Marco Antonio Muñiz? La respuesta correcta es B, Los Tres Haces. Pregunta número 8. ¿Con qué canción ganó el Festival OTI Gualberto Castro? La respuesta correcta es C, La Felicidad. Siguiente pregunta. ¿A quién le llamaron El Lujo de México? La respuesta correcta es C, Marco Antonio Muñiz. Siguiente pregunta. ¿De dónde eran originarios los cinco latinos? La respuesta correcta es B, Argentina. Pregunta número 11. ¿A qué agrupación perteneció Johnny Laboriel? La respuesta correcta es C, Los Rebeldes del Rock. Siguiente pregunta. ¿A quién le decían La Chamaca de Oro? La respuesta correcta es A, Sonia López. Última pregunta. ¿Qué grupo lanzó a la fama a Luis Bibi Hernández? La respuesta correcta es A, Los Crazy Boys. Muchas gracias y hasta la próxima.